¿Esto? ¿Qué es esto? En estos momentos hay muchísima gente que está diciendo No tengo ni idea de lo que es Pero cuando lo abra muchos vais a decir ¿Yo tenía eso? Cuando eras pequeño e ibas de excursión con el instituto o con el colegio al campo, al bosque, al zoo te mandaban llevar unos prismáticos para ver a los animales más de cerca y había gente que llevaba prismáticos enormes pero luego había gente como yo que solo teníamos esto en casa Atención que lo abro, lo abro, lo abro, lo abro Hasta al revés Vamos a ver esto Ahora sí Duraban una eternidad pero funcionaban... Es que ahora mismo creo que eso estoy viendo más lejos que si no lo estuviera puesto En esta ruletita se regulaba pero vamos, yo creo que no funcionaba absolutamente nada Esto no funciona Esto no son unos anteojos son unos antiojos ¿Por qué no ves? No ves Hoy vas a la excursión y decías Mira, mira, un pájaro Pero si veo mejor sin esto Pero si os veo mejor así Pero qué mentira es esta, por favor Pues lo que había que ver ¿Qué más da?